Querido Papá Noel, te escribo porque sos el único que no sé si me clava el visto Hello bigotes, I write you in English because I need muchos dólares Querido Barbite, ah no pará yo no sé escribir pues Para esta navidad te pido que los gobiernos ya no talen los árboles Ya sé que siempre no me das pelota cuando te pido más tetas Pero los sueños se cumplen a las más constantes Según mi tía abuela, soltera, 80 años, sin hijos, 27 relaciones tóxicas ¿Qué quiero yo? Que la legalice, ni una birrita helada Que se adopten perritos de la calle y que la gente ya no pase hambre Que la dejen de gorrear a mi amiga Te pedí que sea un par de veces menos, no 24 veces en un año ¿Sabes todo el trabajo psicológico en negro que tuve que hacer? Che, ¿cuánto falta para navidad? Yo quiero la birra ya Te pido que basta de cohetes, que se lo metan por el culo Supervisá mejor tu festejo, eh gordito Para mostrar que soy más generosa este año Ahí creo que le estoy escribiendo a mi presidente Te pido que le des un novio a todas las mugrosas envidiosas que se fijan en un chongo ajeno Que ya no quiero que la busque a mi mamá, los tiempos cambian Quiero una mamá luchona ahora Che, Pepe, vos sos el que tiene todo lo que yo quiero Pues vos vendrías así como el papadarrón Ve, papá Noel Por mí te pido bajar la panza y no hasta la rodilla, barbudo culeado Subí 15 kilos este año También para esta navidad quiero mi príncipe azul Que la tenga de 30 centímetros Te asustaste, barbita Quiero que me deje de cobrar lo envase Estoy harto de tomar birra en una bolsa Después los vecinos playan cualquiera Si le regalaste una operación a la zorra de Florencia Comprate un trineo eléctrico, no seas haca Deja de maltratar a los renos La operación no se la dio, papá Noel ¿Quién se la dio? Se la dio Víctor, el dueño del casino del centro Pásame su número Para esta navidad la voy a pasar En pedo La sigo hasta la serena de cafajate yo En familia Quería comentar que ya conseguí la ropita para navidad Pero bueno, un bolsito Gucci no vendría mal, eh Quiero que me regales el whatsapp de mi novio Te pido, llegas bien con el hígado para el carnaval el año pasado Colgame un poco, ya no quiero dormir en la plaza Te vuelvo a insistir con lo de la teta Y le agrego también un poco más de culo Cuando vaya a comprar el pan para navidad Que no termine por favor en la casa de mi ex Quiero la mejor empanada O sea, la de ella Sí, Pepe, también la salten así No puede ser que una nena de 12 años tenga más teta que yo Yo me las merezco También como que la nariz un poco más empinada Pero que no parezca un cerdo Que mi profesor accidentalmente me promocione la materia Que accidentalmente me limpie los antecedentes Ay, basta del roquefort en la mesa Lo odio Más roquefort en la mesa También odio que haya budín en la mesa Ay, me encanta que haya budín de frutas en la mesa Que la mesa te llena de bebida alcohólica niaca al cubierto, ¿no? Después te desconocen por la herencia, culo Eh, boxers, muchos boxers El solcillón que de mi novio parecía una tela tiroteada Ay, mándame un iPhone, culo No vean ni un pancho Lo sorteo de Instagram Una vez mi abuelo se ahogó con un pedazo de carne en la mesa Y mi tío ya estaba agarrando la llave en su ranchera, culo ¿Y yo qué hice? Yo me llevé todo el alcohol que pude Me fui de gira Ay, también los boxers de mi primo Fíjole 10 18 19 ¡Bien!